Con su permiso de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, público en general y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. La comunicación efectiva establece espacios y medios para la innovación en la prestación de servicios en lo público y lo privado. Fortalecer la inclusión de todas las personas es una obligación, un compromiso constitucional que tenemos las legisladoras y los legisladores, en especial para los grupos en situación de vulnerabilidad. En esa tesitura, la prestación de servicios debe ser otorgada considerando las necesidades y las condiciones físicas de las personas, es decir, las personas adultas mayores, que con el paso de los años se les complica, en muchos casos, estar de pie, haciendo filas para algún servicio. O las mujeres embarazadas, que por su condición gestante les es cansado estar de pie mucho tiempo haciendo filas, o peor aún, las personas con discapacidad que dependen de algún equipo especial para su movilidad y que en la mayoría de los casos las personas que utilizan sillas de ruedas les genera lesiones en el cuerpo al estar tanto tiempo sentadas. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto adultos mayores, hemos visto personas con discapacidad y mujeres embarazadas pidiendo o subiéndose a un servicio público y que hoy por hoy, yo no recuerdo en antaño, que nos obligaban que era algo cívico o un principio que teníamos en su momento, que cuando veíamos un adulto mayor nos parábamos y le cedíamos el asiento al adulto mayor. Cuando veíamos una mujer embarazada, cualquier persona se levantaba y le daba el asiento a la mujer. Cuando había una persona con discapacidad, la ayudábamos a trasladarse y hoy por hoy la indiferencia se viene dando y se viene dando cada día más. Cuando vemos algunas personas que son vulnerables, ni siquiera las tomamos en cuenta y vemos con tanto desprecio algunas de ellas que ni siquiera nos tomamos la delicadeza de poderlas ayudar para poder hacer un trámite. Yo creo que existe ya en la ley todas estas condicionantes, pero tenemos que visibilizarlas y visibilizarlas ahora en un cartel donde se les considere y donde de alguna forma se les dé la atención que se requiere. Dicho lo anterior y con la finalidad de que los grupos de personas antes señaladas reciban atención prioritaria, es necesario establecerlo en la legislación aplicable. Por eso, diputadas y diputados del Partido Verde, proponemos esta iniciativa presentada en las leyes de los derechos de personas adultas mayores, en la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de Quintana Roo. Tendremos que hacerle algunos agregados a estas leyes para que a través de los cartelones las podamos visibilizar y se les pueda dar la atención adecuada. Todas las instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal, instituciones privadas y todos los establecimientos en donde exista una o varias ventanillas deberán de brindar de carácter obligatorio una información de atención al público, ya sean cajas de cobro, por derechos o por mercancías o servicios en general, que operen dentro del Estado de Quintana Roo. Deberán de exigir un cartel informativo que tenga la siguiente mención. En este lugar, por ley, se les dará atención preferentemente a personas adultas mayores, a personas con discapacidad y a mujeres embarazadas. Quien haga caso omiso o impida la disposición antes transcrita, podrá ser sancionado por la autoridad competente. Con estas iniciativas seguimos dando cumplimiento a nuestra obligación, a una obligación constitucional, de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos en todas las personas. Es cuanto. Muchas gracias.